Y aún no me olvido de todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo que vuelva a repetirlo para hacerlo contigo Y aún no me olvido de todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo que vuelva a repetirlo para hacerlo contigo